O sea, Dios mío, señor, dame paciencia. Carlos Pendejiménez, ¿cuántas veces yo te tengo que decir que quites ya el dichoso arbolito ese, chica? Pero es que a mí me gusta cómo se ve. Yo lo quiero dejar así y que esté hasta el día de los enamorados porque se ve bien bonito y lo voy a decorar con muchos chocolates y muchas cosas bonitas de los enamorados. Porque eso significa que hay amor y tú eres mi corazón. Ay, qué lindo, Carlos. Qué lindo, fíjate. ¿Viste? Ya llegamos entonces a que se queda. No, no, fíjate, porque a mí no me interesa que me pongas ni dentro de un corazón, ni que pongas corazones, ni nada. O sea, ya el árbol se pone con motivo de la Navidad. Ya la Navidad se acabó. Pues entonces hay que quitarlo. ¡Quítalo! ¡Quítalo! Pero a mí me gusta cómo se ve y esto, esto, esto es felicidad. Ajá. Carlos, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlo el año completo? ¿Sí? ¡No! Pero es que la Navidad en Puerto Rico es todo el año. Ay, Dios mío, señor. Pues aquí se acabó. En mi casa mando yo. Así que lo quitas. ¡Se acabó! ¿Va a llamar a Luis. ¡No llames a Luis para contarle! ¿Qué? ¿Qué? Es que es la última vez. Ay, yo respondo. No respondo, papá. Ay, miroquía mío. Ay, miroquía mío. Ay, estoy muy quieto que me están volviendo loco los dos. Dejen la discusión, llevan así todo el día. Díselo a él. No, 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 que te lo diga. Es el primero, que él fue que empezó. Ya, distanciamiento. Pero mira, qué descalado. Distanciamiento a los dos. Tú te sientas ahí y tú te sientas por acá. Yo no sé por qué están discutiendo más que nunca hoy, pero esto se tiene que acabar, por favor. Betty, dame un poquito de agua fría para que baje la tensión. Muchachos, yo solamente bebo agua cuando aquí... Perdón, me fui. Pero espérate un momentito, ¿el agua tengo que pagarla yo? Nene, no, esa agua, esta botella yo la tengo de la pluma. Ah, bueno, pues está bien. Ok. Esto está podrido. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Te gustó, eh? Méteme mano. ¿Qué? ¿Tienes monos en la cara? No, no tienes monos en la cara, tienes cuernos en la cabeza. ¿Por qué? Ya, porque ya. Ya, sus venda. Sus venda, yo no sé por qué están así. Ustedes son amigos. Díselo al caray chuleta ese. Ay, mire, qué caray chuleta. Pues, ¿sabes qué? A tu ex le encantaba la chuleta. cancansa, la chupaba hasta el huesito y después yo le daba ¡CAN! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Me le paren, chuleta! ¡Paren ya! A mí no me lo digas, díselo al cara de palillo este. ¡Palillo! ¿Quieres ver la punta del palillo? ¡Ah, cancillo! ¡Va la punta del palillo! ¡Salta la carne! ¡Chupi, distanciamiento, por favor! ¡Ve aquí, ayúdame con ellos dos, por favor! ¡Hola, baby! ¡Chulichu, hermoso! ¡Bebecito, papá! ¡Papacito, chico! Este, ¿a quién la baja? Sí, nada, los mismos clientes de siempre, los mismos búhos de siempre. ¡Está Samy el Cuernú! ¿Samy el qué? ¡Ah, no, que Samy el Puerco! ¡Verdad, gracias, baby! ¡Y Mauricio el Cuernú también! ¡No! ¡Sabes, te estás peleando y yo no me meto ahí en esos jamolos, porque como yo no soy de los men! ¡Pero cómo va! ¡Chupi, tú me estabas hablando! ¡Pero claro, necesito tu ayuda para tranquilizar a estos dos! ¡Caramba, que estoy hablando con mi baby! ¡No puedo, permiso! ¡Pero aprovecha que debe estarle sin la novia que tiene! ¡Dios mío! ¡Está casado, nena! ¡Está casado! ¡Dájame en paz! ¡Hello! Señor, yo no te pido que me des solo ponme donde hay se acaban y no las pruebo muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo estoy como máquina de dulce loco que he hecho un pesito para darte todo el dulce oiga, y escribí escribí una moraleja oye, me inspiré me inspiré, yo no sé por qué estas mesas siempre las mueven me inspiré con esto de los 600 pesos que la gente está desesperada buscando en las cuentas oye, escúchate esto vino la gente en su casa chequeó la cuenta ¡pam! no le depositaron todo el mundo triste pero ¿qué pasó? de momento chequeó un tipo el teléfono ¡pam! ¡pam! chequeó su cuenta le pusieron los 600 pesos ¡pam! gritó de la alegría el vecino escuchó chequeó chequeó la cuenta le pusieron los 600 pesos ¡pam! gritó de la alegría oye, el otro vecino chequeó vio la cuenta los 600 pesos se los pusieron ¡pam! gritó de la alegría oye, todo el mundo gritando de la alegría por los 600 pesos ¡ajá! moraleja siempre que te lo ponen gritan de la alegría ¡pam! eso es verdad ¡mira! eso es verdad, Larry esa pierda esa pierda oye, entrando por ahí estoy escuchando los gritos ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡pam! Larry, ya te pare la discusión Larry, necesito tu ayuda porque está mi Mauricio están de su punta están tremendo no sé lo que les pasa están peleando desde que desde que llegué aquí están en una discusión se oye la discusión allá desde ella fase o sea dejen la cosa de verdad ustedes dos no están para estar haciendo esas cosas exacto Luis, lo que quiere decir es que ustedes dos están tremendo están tremendo y así mismo me dicen a mí las doñitas Larry tú eres tremendo las doñitas saben ¿viste, viste? eso es el día más más perro de mi vida soy más regaño que un perro una mudanza Petit a mí dame una una malta y que me la das me la das caliente ¿qué le pasa a este? no, pero ¿cómo que una malta caliente? una malta caliente ¿tú molestas? ¿tú molestas? ¿tú molestas? ¿qué pasa? ¿te empongan nada? ¿eh? está bien Carlos, Carlos no necesitamos más hostilidad porque yo me estoy volviendo con Mauricio y Sammy que llevan peleando desde por la mañana vamos a pelear vamos a pelear ¿qué quiere pelear? vamos a tirar tira tira vamos a pelear vamos a la calle a rajarnos la cabeza vamos a la brea vamos a la brea vamos a la brea ¿quién quiere la brea conmigo? Chupi tranquilízate ¿qué es esto? tranquilízate ¿vamos asociando en el pango? verá nene esto no es el Capitolio nosotros somos civilizados cálmate wow bebecitos aquí aquí yo estoy mirando las cosas desde acá y según yo el problema que ustedes tienen es que no se ponen en los zapatos del otro diablo Betty ¿qué? diablo tú sabes Betty qué ridícula esa la inteligencia emocional wow ¿qué pasa? mira lo que está acá mira Lili García ubícate ¿entiendes? ubícate miren gente wow wow bebecitos aquí o sea yo estoy viendo las cosas desde afuera y yo desde acá lo que veo es que nosotros no nos estamos poniendo en los zapatos del otro eso es brillante eso es algo ¿viste? gracias no como las estupideces que tú estabas proponiendo nena ay sí qué estúpido pero es que no sabe lo que dice le voy a decir la verdad créanme no es fácil ser yo ay por favor Mauricio ¿sabes cuál es tu problema? ¿cuál? tu problema es el mismo de siempre tu problema es que tú siempre tomas malas decisiones ¿yo tomo buenas decisiones? no 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 Mauricio tú tomas malas decisiones eso está clarísimo que tú tomas malas decisiones dime una tu ex dime otra ay por favor a mi linda no me deja tomar decisiones yo siempre les he dicho ¿ustedes quieren tomar buenas decisiones? fíjense en una doñita con las doñitas siempre van a tomar buenas decisiones óyeme y la van a pasar brutal la llevan de par la llevan por un chinchorrito donde existe un hombre orquesta allí le compran un vasito de cuajito el hombre orquesta pega a tocar y el que está bailando mire hasta los anuncios de la noche chiqui 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 ¿por qué me pude con esto? chiqui chiqui ¿saben qué? yo creo que lo que está diciendo Sammy es cierto lo que tenemos que hacer es algún tipo de especie de comité que tome decisiones por nosotros no que nosotros estemos tomando es que pase por una votación ¿como un juego? como especie de un juego como un comité tiene que pasar por una votación entre nosotros fíjate pero eso no está mal eso es fácil bendito eso es facilísimo yo creo que eso está bueno a mí me gusta eso de que entre todos tomemos una decisión entre nosotros ustedes están diciendo que ustedes van a votar cada vez que vayan a hacer una votación cada vez que qué que vayan a hacer algo que vayan a tomar una decisión ¿sí? 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 ¿me gusta? ¿pero por qué no? ¿pero por qué no podemos? vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer el comité de los men por los men dale para los men puedes sentarse ok qué clave porquería cantón de chajo en verdad es fácil mira Carlos encontré la caja de Marta tú vas a querer la Marta dame la Marta esa caliente dame la caliente toda decisión debe pasar por el comité de los men así que todo aquel que quiera que Carlos tome Marta alte la mano fíjate yo voy a proponer una moción para el comité yo propongo y lo llevo a votación que Carlos lo que debería beberse es un vino ¿qué le votan por eso? mira no no mira que yo no tomo aprobado la moción aprobado la moción tú juraste vas a tener que tomar el vino ¿por qué tengo que tomarme un vino? si yo no tomo yo no tengo que tomar el Marta es vino el comité decidió así que vino para Carlos ahora la decisión del comité cero Marta vino para ti mira Carlos y en verdad yo no sé si este vino este vino yo no sé si es bueno yo te doy lo que hay aquí cuidado suavecito esto es como wow debe estar bueno acabo de recibir un texto mi jeva viene por ahí ya mismo aparece por ahí pero pregunta pregunta me lo tengo que tomar como un juguito pero el vino es como jugo ¿verdad? si esa fue la decisión pero déjame tomar una foto cuando te lo estés tomando dale suelte ahí, 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 ahí ahí está está bueno está bueno está bueno se los dije llegó mi jeva permiso con el permiso espérate espérate caballo ¿qué pasa? ¿qué pasa caballito? esto lo tiene que decidir el comité el comité no, no pero espérate 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 o sea ¿cómo que el comité? eso no son decisiones del comité o sea miren eso que está ahí eso es mío eso es tú si tú un juramento flaco es verdad Sammy pero tú dijiste y juraste que el comité está vigente así que todo aquel que quiera que Sammy se tire la jeva alce la mano ok 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 mire muchachos yo sé que ustedes son gente razonable yo sé que ustedes son gente que saben lo que yo debo hacer así que vamos para encima yo no tengo que hacer el comité es más voten ahora los que quieren que Sammy se coma eso ok ahora cuántos votan porque Sammy le diga a ella que no quiere nada con él no, no, no tienes que hacer no tienes que hacer no 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 hay que hacerme eso votación yo llevo detrás de estación así es votó el comité yo me tomo un vino dañado que tú vayas a decir que no que te crees tú que es vino ya me está doliendo la garriga el comité así lo decidió así que vamos vamos ok 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 tú dijiste que era fácil así que aguanta papá aguanta comité observa hola baby cómo estás este y tú no piensas invitarme a algo de tomar es que hoy hoy precisamente no quiero que pero es que tú llevas invitándome hace como un mes y ahora que te digo que sí tú me dices que no quieres es un excelente un excelente argumento si me das un break déjame discutirlo con el comité fíjate exhibit A yo llevo saliendo invitándola a salir hace un mes yo creo que es un excelente argumento así que le voy a pedir al comité una revaluación de la votación moción una moción moción A exhibit A de que me debo comer eso o sea le someto vamos a votar nuevamente quienes quieren que Sammy se coma eso yeah yeah ok yo presento una moción ante el comité adelante de que debe decirle que él tiene mucha y que ella es una más no 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 sí 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 tienes que atender cuánta presión tuviste que decir tú dijiste que sí me encanta este huevo me encanta está bueno esto esto está bueno esto está poniendo esto está bien bueno loco ¿verdad loco? ¿verdad loco? te está subiendo el vino la caja está bien bueno te está subiendo el vino ¿quiere otro vino? cogelo suave te está subiendo el vino ¿quieres otro? tengo como calor ya ya nada nada es que quería decirte ¿verdad? es que es que alto alto se escucha acá es que yo yo tengo muchas muchas ¿muchas qué? ¿muchas qué? exacto muchas 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 Eva ahí está gracias por ser tan sincero ¿cómo no? ya lo vieron trataron de chabana y le salió mal espérate y tú no lo vas a dejar pues claro que sí sabes que a mí no me llames más no me llames más nunca ahí está mira ahí está ahí está ahí está guardame qué buena decisión tomó este grupo le voy a decir una cosa a mí no me gustó esta decisión de este comité empezamos mal empezamos mal toma toma jajajajajajaj me acaba de llegar un mensaje de texto me llegó el jacket de cuero nuevo me dijeron que está on stock yo quiero votar yo quiero votar y yo voto porque lo devuelvas papito Ay, qué estúpida A ver, dije que tú no eres parte del comité Y tampoco eres parte de los men Exacto Yo voto para que lo devuelva Si opinan para ti Fue que salió en mi stock ahora ¿Va a ver comité? Aquí está Que lo devuelva Tú lo dijiste Que lo devuelva Te juraste Te juraste, papá También está bien porque lo juré, está bien Lo voy a decirle que no lo quiero Ahí está ¡Supisteria en tres, dos, uno! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor, por qué ahora me la puedo comprar! Ahora tengo dos sin celular también Tengo otra, tengo otra votación Me va bien Mira Yo voto Voto porque jopan las tarjetas de crédito No, 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 Betty Yo no puedo hacer eso porque las tarjetas Yo compro todo Y además tú no eres parte de los MERS Ni eres parte del comité Exacto Yo voto para que rompa las tarjetas de crédito Yo también Yo también Está bien, pero ustedes no lo van a poder hacer Porque yo tengo mi tarjeta de crédito aquí Y aquí no hay tijera alguna Así que por eso Ahí están Ahora hay tijera Ahora tienes dos Eso es por tu bien Eso es por tu bien Ay, me encanta este juego Me encanta esto Me encanta, me encanta este juego Tuve un sueño Tuve un sueño que me rompieron las tarjetas El comité es lo mejor que hay El comité es lo mejor que hay, flaco No, 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 no No, no, no Perdí mi tarjeta Eh, perdí mi tarjeta Eh, perdí mi tarjeta Flaco, no mira ahí, papi No mire, no mira ahí No está mirando No está mirando, se es mío ahí No está mirando La bendición La alcapurria que me pediste ¿La qué? La alcapurria que me pediste Ay, gracias, mi amosa Que yo soy loco con tu alcapurria Y con tu pionono Yo voto para que Larry le devuelva la alcapurria Sí Vamos a votar Ya votamos ¿Qué? Votamos Pero espérate ¿Cómo que espérate? ¿Pero cómo me vas a hacer esto? Y que no te gusta la grasita Le tienes que decir Ella me ha traído una alcapurria Luis, no puedes hacer eso, muchachos Le capaciten ¿Tú juraste eso? ¿Tú juraste la alcapurria, mamá Clos? Doñi Estoy hendío Estoy hendío, estoy hendío En vista de una decisión Que no es mi decisión Pero que tengo que seguir No me puedo comer tu alcapurria de carne Esta grasa Pero es que tú me la pediste Lo sé Bueno, pues está bien Pero no te olvides que ahorita Vamos a ir al chinchorro A ver el nuevo hombre El que está Ok, voten para que la harina vaya ¿Qué? Voten para que la harina vaya ¿Cómo que no, muchachos? ¿Qué pasa? Le pedí la muda Ahí está ¿Ya ves? No, vamos Pero... Comité Decidido No toca bachata doble Doñi Por culpa de un chorro de... Comité Que tengo aquí atrás De traidores Ex-amigos Hoy no puedo ir contigo Al chinchorro Ah, pero mejor Porque entonces pedimos Un vaso de carrucho Un mami caliente Y... ¡Guárdame eso ahí! Propongo una moción Para que no guarde eso ahí ¡No! ¡Eso no es hoy! ¡Ya te lo voy a mostrar! ¡Que no guarde eso ahí! ¿Cómo es eso, muchacho? ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¡No guarde eso ahí! Que no lo guarde Que no lo guarde ahí No se puede Doñi Lamentablemente hoy No puedo guardar nadie ¿Pero por qué no puedes guardar nadie? Porque tengo un chorro de... De comité Aquí atrás Que no me lo permiten Y es un juramento Pero... Nada O no puedo hoy Pero no te preocupes Larry que... Tú no Pero yo sí ¡Ay! 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 Muchacho Muchacho una moción Muchacho una moción Para eso ¡Máilame la cara! ¡Es tuya papi! ¡Es tuya! ¡Ya va a entregar! ¡Está bueno esto! ¡Ustedes no son mis amigos! 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 ¡Tú juraste que iba a ser lo que iba a ser del comité! ¡Ninguno de ustedes! Permiso ¿Hay alguien aquí que se llame Mauricio? Sí, soy yo Ah, buenas, Mauricio Es que estaba revisando la propuesta de trabajo que usted llenó en mi negocio para trabajar Y quería decirle que el trabajo es suyo Y que empieza con 50 mil al año ¿Cuánto? Que incluye plan médico ¿Cuánto? 50 mil al año ¡Diablo, Mauricio! Te felicito Ese trabajo está excelente Ahora, yo tengo una emoción Aquí tengo un papel, ¿eh? Yo voto porque Mauricio no acepta el trabajo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso, no! La venganza es dulce, papá Sí, sí, ahí está ¿Lo has dicho? ¿Perdón? Que no No, no No, no, no No me sale Que no lo entiende bien Interesado Ah, no está interesado Eh, pues está bien Yo llamo entonces a otro candidato Y gracias por hacerme perder el tiempo Caramba Yo te odio tanto Que lo único que te deseo Es que seas una oreja Y te hagan un roto nuevo Por una pantalla Con un clavo de cemento ¡Diablo! 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 Por los pendijiminis Se puede saber ¿Qué demonios tú haces Aquí? No me regañes Frente al comité ¿Qué? No me regañes Frente al comité Frente al comité no Mira, frente al comité ¡Sí! Mira, yo no te dije a ti Que te quedarás en casa Este, sacando Quitando el arbolito Yo voto Porque Carlos Se quede aquí ¿Qué? Dan eso Vámonos Dan eso No, no, no Carlos, vámonos No me puedo ir ¿Cómo que no te puedes ir? Hicimos un comité Hicimos una apuesta Y lo que diga el comité Es lo que yo tengo que obedecer Y ellos acaban de decir Que me tengo que quedar ¿Ah, sí? Y que no me puedo ir Ah, mira, qué interesante Qué chévere Pues, ¿sabes una cosa? Que yo digo Que nos vamos Y me encantaría saber Qué dice el comité Sí Me encantaría saber Quiénes son los que se atreven A votar Porque Carlos No se vaya Conmigo ¿Qué? Permiso Eso pensé También Me encantaría saber Me encantaría saber Quién se atreva a votar Entonces Porque Carlos Sí Se vaya conmigo Ah Ah, muy bien Muy bien Carlos Vámonos Pero, linda Pero, pero Arranca Arranca para casa Pero, pero Ya que Sube 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 ahora mismo Sube Bueno, chupis Lo que aprendimos Fue que tomar decisiones Por otras personas No es tan fácil Que digamos Así que ¿Qué tal si rompemos Todo este comité Y dejamos todo este problema Por otro día ¿Verdad? Que se rompa el comité Que se rompa el comité Que se rompa el comité Que se rompa Ok, ya pues Yo necesito una tarjeta nueva Así que nos vemos Yo tengo que buscar la jeva A ver si todavía está en el parking Yo tengo que Yo tengo que buscar a la doñita Porque yo no me voy a quedar Sin eso, de verdad Ah Que no te fuiste No, yo sabía Que tú no querías eso Así que Ya tú sabes ¿Vieron eso? Las doñitas saben Vete para allá Ven con papá Ven con papá Y yo Yo me voy a buscar El trabajo ese Nena, tú no tienes celular Ni trabajo, ni cajo Ese no es punto Carlos Ya quitaste el arbolito ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Pantibrasile ¡Carlos! ¡Mírala! ¿Qué pasa, loca? ¿Qué te pasa a ti? Mira lo que hice Que lo que hice, güey Puse los panties tuyos Los brasieres Ahí para decorar Carlos ¿Qué yo te dije a ti? Mira, Carlos Pendejimere Arráncame a tu cuarto Porque en la casa está Arranca ahora ¿Dónde en el rayo Queda si tú ya vas a... Mira, mira, mira ¿A dónde es esto? Venga ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!